Me llamo Gibelli Ríos y tengo 24 años. Mi emprendimiento es sobre tutorías. Descubrí que me gustaba enseñar. ¿Cómo descubrí eso? Pues básicamente un día una persona estaba necesitando ayuda en matemáticas. Traté de ayudar a la persona y ahí la persona me dijo, ¿sabes qué? Eres muy buena enseñando, deberías intentarlo. Y me recomendó con una niña una vez, básicamente ahí fue donde comencé a enseñar. Tengo dando tutorías cuatro años. Trabajé en un call center durante un mes y medio, como para recoger un poco de dinero para poder transportarme. La experiencia más difícil que he tenido con un niño es, por lo menos en la parte de la atención. Porque hay veces que ni siquiera te prestan atención en la escuela, porque están pendientes del celular. La mejor experiencia que he adquirido con esto es que yo aprendo de ellos y ellos aprenden de mí. Quiero estudiar afuera, pero también cuando regrese espero seguir enseñando. Mi recomendación para las personas que enseñan es que básicamente lo hagan con mucho amor. El estudiante lo ve y lo aprecia. Me llamo Gibelli y soy mujer emprendedora de chelvisades.com ¡Gracias! ¡Gracias!